La migración de un plan nacional de migración que regule a quienes traen o contratan manos de obras extranjeras podría ser la solución a este mal que nos aqueja para evitar que nuestra soberanía se ponga en peligro con una migración no deseada. Necesitamos garantizar una educación sostenible, inclusiva y comprometida, donde los padres, madres y tutores sean parte de la escuela y donde los maestros estén dispuestos a desaprender para aprender. Compañeras y compañeros, he tomado la decisión de ser presidente de la República Dominicana. Vamos a participar en la primaria del PRM en el próximo mes de octubre. Todo esto que ven aquí han sido las quejas que hemos recibido para que desde el Palacio tomemos medidas en una educación sostenible, en un plan de mejora migratoria, en una inclusión de la salud mental y también garantizar la seguridad ciudadana por una República Dominicana grande. Muy bien, señores, continuamos. Aquí estamos en Diálogo Urgente y vamos a la entrevista, a la entrevista del día con la doctora Delia Ortiz. Eso que ustedes veían, pues, es el spot de la doctora. Me pongo un propositivo. Sí, sí, sí. Candidata a la presidencia de la República a través de su partido, El Revolucionario Moderno. Doctora, bienvenida a Diálogo Urgente. Muchísimas gracias, Robinson, y también a usted, Edmundo. Gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos parte de su propuesta, ¿no? Usted habla de la educación y la migración. ¿Hay problemas en estos momentos específicamente en esos sectores? Claro que sí. El problema de la migración haitiana, que para mí es el tema número uno, primero porque si nosotros no tenemos un territorio definido y delimitado y con un plan que regule esa inmigración, pues nosotros pudiéramos estar hablando de riesgo a mediano y corto plazo, ni siquiera a largo plazo. Entonces, en ese sentido hemos hablado de crear ese plan migratorio para que aquellas personas que utilizan la mano de obra extranjera, tan pronto se resuelve el tema para el que fueron traídos esos inmigrantes, lo devuelvan a su lugar de origen y nosotros no tener que enfrentar y gastar de nuestro presupuesto para esas personas. El plan de educación, todos sabemos que la educación no termina de arrancar, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores. Porque yo tengo un pequeño análisis. Estamos en el año 2023. En el año 2030, que faltan siete años, estaríamos hablando de 100 años que este país ha estado gobernado por hombres. Aquí no ha gobernado una mujer. Y de esos siete hombres que han gobernado en esos 93 años, casi 100, dos de ellos han gobernado medio siglo. Trujillo gobernó 30, Joaquín Balaguer gobernó 20, los gobiernos, bueno, 22, pero el gobierno del PLD 20, ahí tenemos, ¿cuánto? 72. 72 años, de 93. Entonces, ¿a quién le debemos lo bueno, lo malo, lo que hay? No podemos ser devoradores al momento de hablar de que a veces una pelota caliente le explota a un gobierno en la mano. Hay que saber de dónde vienen esos cimientos. Entonces. Sin embargo, doctora. Dígame. En plena dictadura, en 1942, es cuando se le permite a la mujer empezar a votar. Y claro está, usted como mujer diría, sí, pero el país nace en 1844. Casi 100 años después es cuando nos dan la oportunidad. Eso es verdad, pero en plena dictadura, la de Trujillo que usted citó, por ejemplo, es cuando ustedes comienzan, o la mujer comienza a votar. Sí, pero recuerde que nada es tan malo que no tenga algo bueno. Y nada es tan bueno que no tenga algo malo. Si nosotros analizamos la era de Trujillo, que no es el caso, no vinimos a eso, pero te voy a responder. Trujillo hizo muchas cosas buenas. Porque en esa época también, acuérdate que cuando él comienza en el año 42 y él comienza en el 30, todavía él está por hacer una república dominicana grande. No, él quiere ser un estado. Exactamente, pero cuando ya se acomoda en el poder es que comienzan entonces a salir mal las cosas. Yo vi una serie que está en Netflix y se las recomiendo a ustedes. ¿Cómo llegaron a ser tiranos? Y los gobiernos y las personas comienzan buenas y se convierten en malas porque tienen una cantidad de gente sacuda de polvo que le hace creer que ellos son dioses. Acólicos. Exactamente. Entonces, tenemos que ver esa serie, lo que estamos en política, para nunca permitir que las personas nos saquen de esta humanidad que debemos tener como políticos y que no nos indiosen y que nosotros no lo creamos porque la verdad es que grande nada me dio. ¿Algún mensaje con eso, algún mensaje a los actuales políticos? A todos. Yo soy política, no soy tan conocida como muchos, pero soy política y si yo lo estoy usando, yo quiero marcar la política un antes y un después de Delia. Yo quiero desprostituir la política, yo quiero que la política vuelva a ser ciencia y deje de ser un mercado. No podemos seguir comprando gente, no podemos seguir haciendo promesas y no cumplirlas y no podemos seguir haciendo un gasto y un despilfarro en una propaganda política cuando aquí se necesitan viviendas, cuando aquí se necesita una mejora en educación, cuando aquí se necesita mejorar la salud, cuando aquí se necesitan tantas cosas. Y lo que se presume de decir, gasté 20 millones, gasté 100 millones, gasté 500 millones, pero señores, eso llora ante la presencia de Dios, que se gaste tanto dinero en una pre-campaña o en una campaña política, cuando lo que deberíamos hacer es darle calidad de vida al dominicano, porque esa es la función del Estado y esa es la función de los políticos. Doctor, usted dijo en su primera intervención que el problema de Haití no es de largo plazo, sino de mediano y corto plazo. Así es. Eso implica entonces que el problema está bastante agudizado. Pero solamente el hecho de lo que está sucediendo ahora, que no se trata solo de la migración, sino de lo que está sucediendo con el río de Jabón, que mucha gente le llama el masacre, pero es el río de Jabón. Así es. Que ellos lo están canalizando hacia su lado y que le están impidiendo que el río pase para acá. Si usted busca en internet, usted va a encontrar que los enfrentamientos bélicos de naciones en el mundo van por más de 1,057, según estuve investigando, solamente por tema de agua y de territorio. Los enfrentamientos bélicos, la mayoría son por eso. Entonces, nosotros estamos ahora mismo en una situación muy crítica que no sabemos, no sabemos el final de esto. Pero esto puede ser una forma de los haitianos o de alguien que está detrás de ellos, hacernos un amagar y no dar a República Dominicana, porque lo que está sucediendo es una provocación a nivel internacional con nosotros y Haití. Así es. Doctora, hablando ya con la precandidata a la presidencia de la República, aspirante, ¿qué haría usted que no esté haciendo el presidente Luis Abinader? Mira, yo creo que nosotros tenemos que hacer en muchos aspectos planes a largo plazo, revisables a mediano plazo y cumplir una meta a corto plazo en varias áreas. Y yo creo que incluso en este momento que nuestro país, yo siento que está de alguna manera muy congestionado con la presión internacional que tenemos con el tema haitiano. Lo que deberían todos los partidos es hacer una especie de triálogo para buscar cuáles son esas cosas urgentes que el país necesita mejorar y que todos hagan un plan a largo plazo. Y que el que sea que gane las elecciones ahora cumpla una meta en cuatro años, pero que el que venga o el que se quede cumpla otra meta en cuatro años. Y quizás hacer un plan a 16 años, que estaríamos hablando de cuatro periodos de gobierno, donde el que sea, del partido que sea, le dé seguimiento al Estado. Y hay que parar, por el amor de Dios, hay que parar el mal gasto de este país. Yo estoy haciendo una campaña sin dinero, yo estoy haciendo una campaña por las redes, porque no podemos darnos el lujo de gastar 500 millones de pesos para una campaña cuando se resuelven tantas cosas a nivel de país. Un país pobre con 500 millones de pesos. Pero usted dio uno para inscribirse, ¿no? Porque para yo poder tener la calidad de decir lo que estoy diciendo aquí, tenía que ser precandidata. Pero usted dio el millón. Claro que sí, porque si no, no me hubiese inscrito. Ah, pues usted tiene para competir, entonces. Mire, lo que pasa es que en la vida la gente tiene sueños. Sí. Y usted busca lo que usted necesita para sus sueños. Yo he dicho y decía hasta hace poco que aspirar es gratis, hasta que aspirar me costó un millón. Y cuando usted tomó la decisión, usted conversó con el presidente de la república. Y eso no es antidemocrático, eso. Bueno, no sé si es antidemocrático. Tú sabes que uno hace sus propios estatutos a nivel de partido y lo que establezcan los estatutos. Los estatutos no dicen que es un peso ni dicen que es un millón, pero como no dice nada, puede ser cualquier suma. Pero fíjate una cosa. Los estatutos no hablan de suma. No hablan de cantidad. Y de hecho... ¿Y no se violentaron ahí entonces los estatutos? No, no se violenta si no está prohibido. Lo que está prohibido es lo que está violentado. Si no está estatuido, si no está puesto, pues definitivamente puede ser cualquier suma. Ahora, la suma en el año 2019 fueron 300 mil y ahora fue un millón. Bueno, que lo decidieron así, yo lo encontré exorbitante, lo sigo encontrando, lo sigo encontrando exorbitante, pero de todas maneras lo dimos porque entendemos que el hecho de participar nos permite que la gente sepa que tenemos propuestas, que queremos cambiar la forma de hacer política y que estamos dispuestos a ganar y a ganarle al presidente. ¿Al presidente? Claro. Mire. Porque el que compite, ¿qué es lo que quiere? ¿Usted cree que yo vengo a perder? Yo vengo a ganar, eso es lo que yo quiero, ganar. Mire, usted habló de gasto innecesario en publicidad, en campaña. Bueno, pero el gasto del gobierno en publicidad, prácticamente esos 500 millones de pesos son una chilata comparado con lo que este gobierno está gastando en publicidad. y en detrimento, tal vez como usted dijo, de otras inversiones que deberían de ser prioritaria en educación, falta de 700 escuelas, en salud, faltan 50 hospitales sin construir y una cantidad impresionante que se puede resumir en lo que es el... Bueno, todo lo que necesita para enfrentar la pobreza. ¿Cómo ve usted esta situación? Mire, Edmundo, muy bueno tu análisis, porque más que una pregunta es un análisis. Pero quiero corroborar contigo y decir que eso no es un tema del presidente Luis Abinader ni del PRM. Eso es una herencia que nosotros tenemos, porque eso mismo hizo Lionel Fernández y eso mismo hicieron los otros gobiernos. Es sistémico, es sistémico. Es sistémico, ha sido como una... algo heredado, que aquí se malgaste, porque llegó un momento que se prostituyó la política, que comenzamos a dar fundita, comenzamos a comprarle a la gente con dádivas, y eso funcionó y se quedó así. Y se ha establecido como que esa es la regla. Esa no es la regla. La regla es que un gobierno gobierne para la calidad de vida de todos los dominicanos. Esto no es un asunto de yo comprarte un voto porque te di un picapollo. Esto es que yo te dé una propuesta tan buena que tú con fiebre te pares de tu cama y vayas a votar por mí. Eso debería ser. Entonces, el hecho cuando tú hablas de que si el gobierno está gastando, yo creo que ha sido una práctica de este y de otros gobiernos, pero justamente con eso es que queremos romper, porque Delia va a hacer la diferencia en política. Doña Delia, el gobierno hasta ahora, una de las críticas que más se le está haciendo en estos momentos, es el sector eléctrico. El sector eléctrico va incluso en paralelo con la parte de educación, que es un tema ahora mismo que está también en el ambiente por el tema que estamos iniciando el año escolar, pero con fallas. Estos sectores, ¿cómo usted lo cataloga? ¿Qué haría usted en aras del beneficio? Mira, yo creo que también el sector eléctrico en el país ha sido una parte de hacer política. Cada vez que se acercan unas elecciones y hay apagones, aquí no había apagones. Aquí no había apagones ni cuando la pandemia ni nada de eso, pero se acercan las elecciones y comienzan los apagones porque es una forma de presionar. ¿Habría que investigar quién? ¿El sector privado? Bueno, es que no sé quién lo maneja bien. Déjame hacerme la tonta. Pero si yo fuera el presidente, investigara qué está sucediendo, porque si estaba funcionando bien y estamos a días de una convención interna donde el presidente participa y comienzan a darnos con los apagones, habría que investigar. ¿Pero eso va en desmedro del partido, del presidente actual? Sí, precisamente. Entonces, si yo fuera el presidente, yo investigara qué está pasando. ¿Pero lo culpable es una sede? Hay que investigar qué pasa en las sedes. ¿Por qué son las sedes? Sí, pero eso no lo maneja Dios. Eso lo manejan humanos. Hay que investigar qué está pasando ahí. Pero de todas maneras, te digo, el tema eléctrico aquí ha sido un tema político desde hace muchísimo tiempo. Cuando hay elecciones hay apagones, porque es la forma de la oposición presionar. Pero hay que ver quién maneja eso, qué hace que se caigan las líneas, qué hace que... Pero el equipo eléctrico, el equipo eléctrico... Lo que quiero decir es que el sector privado es la generación, la generación. Luego lo otro, la distribución, la transmisión, está a cargo del gobierno. Entonces, en todo caso, el gobierno ha permitido que un agente del sector privado se le... Yo lo que te digo es que hay que investigar. Yo no he investigado. Ahora, yo fuera Luis, yo he investigado. Yo digo Luis porque estamos compitiendo los dos como precandidatos. Pero yo... Cuando me refiero a él como presidente mío y de todos los dominicanos... No, pero yo estoy hablando de él ahora en este momento porque él es que tiene que ver con las personas que de alguna manera tienen que ver con la electricidad. Hay técnicos que han explicado que en estos dos años no se han hecho inversiones para poder dar un servicio de calidad. En las sedes, y yo me imagino que eso no puede ser culpa de manos, digo yo, pero si faltan contadores o faltan cables, eso no es culpa de la oposición, eso es culpa de una mala administración, especialmente de las sedes que no han hecho las inversiones a tiempo. Hay que investigar. Hay que investigar qué está pasando, pero hay que investigar por qué siempre pasa próximo a las elecciones. Doctora, me llama algo la atención. Usted pertenece... Porque en los partidos y en los gobiernos se ve mucho eso, el grupismo. ¿Usted pertenece a un grupito al interno del partido o usted es Delia? Usted no pertenece a nadie, usted no viene de la mano de nadie, usted es Delia. Mira, muy buena pregunta, excelentísima pregunta. Porque, como te he dicho que quiero hacer la diferencia, yo pertenecí... Sí, se parece aquí doblando. Pertenecí en un tiempo que somos abogados los dos y somos compañeros y no queremos mucho. ¿Se han visto? ¿Se parecen? ¿Ustedes tienen? ¿Ustedes creen que...? Déjame responder, déjame responder, déjame responder. En principio, cuando yo entré al PRD, que fue en el año 1982, yo no votaba todavía. Yo entré a digitar actas en un centro de cómputos en Ares Datos, que los partidos políticos tenían sus centros de cómputos. Y yo digitaba actas porque todavía no votaba. Después ya para el año 86 comencé a votar y comencé a afiliar personas. Mi padre era senador de La Vega, 78, 82, y yo heredo la política. O sea, que tengo la política en la sangre y para mayor ventaja tengo buena circulación. O sea, que me circula bien la sangre. La sangre. Sí, pero de todos modos, a partir de ahí nosotros teníamos un líder que era Peña Gómez. Al deceso de Peña Gómez me alineo al grupo de Hipólito Mejía. Ok. Para estas elecciones pasadas me adherí al grupo de Luis porque entendía que era el candidato que tenía el potencial y que nosotros dentro del partido, yo no estoy casada con nadie. Yo tengo el derecho a irme con quien yo quiero dentro de la política y apoyar las ideas de ese alguien. En este momento volví a casarme conmigo misma, estoy casada con Delia Josefina Ortiz y estoy apoyando el proyecto de Delia Josefina Ortiz. Todo eso porque yo sigo a dos mujeres en la política que me han inspirado mucho. Una de ellas, Margaret Thatcher, que le decían la dama de hierro. Claro, claro. Y Margaret Thatcher una vez le dijo a su esposo Dennis, voy a decirle a fulano que haga tal cosa. Y él le dijo, si tú quieres que quede bien, hazlo tú. Entonces yo me dije a mí misma, mi misma, si tú quieres que quede bien, hazlo tú. Y es lo que estoy haciendo. Doctora, ¿y la otra mujer? ¿Si tú una sola? Si te una, exactamente. Tú estás muy pendiente, qué bueno Robinson que me estás poniendo a tener. ¿Cuál es la otra? La otra es Michelle Bachelet. Ah, por una. Michelle Bachelet, dos veces presidenta de Chile. Sí, sí, sí. Porque hay países en el área que nos llevan la milla y han tenido mujeres y han delegado mujeres para que los gobiernen. Michelle Bachelet decía, cuando una mujer llega al poder, cambia la mujer. Cuando muchas mujeres lleguen a la política, cambiarán la política. Y yo quiero incentivar a las mujeres a que nos involucremos y a salir del discurso de los hombres y a empoderarnos. Porque nosotros tenemos todo el derecho de gobernar un país. Porque el que gobierna una casa, también una frase de la dama de hierro, puede gobernar un país. Doctora, yo tengo impresiones. Ah, pero de aquí no hay mujer. Pero voy a hablar con seriedad. Tengo impresiones encontradas. Dígame. Con su discurso. Diga, diga todo lo que te quiere. Le voy a decir por qué. Ajá. Mire. Primero, por lo que usted ha enarbolado aquí, yo entiendo que usted está decepcionada con el gobierno de Luis Sabinader. Porque usted ha enarbolado un discurso socialdemócrata. Y evidentemente que en el ejercicio este gobierno ha sido ultraconservador, ultraneoliberal. Pero aparte de eso, usted enarbora un discurso socialdemócrata. Pero usted es admiradora de dos mujeres que son de ultraderecha. Salieron las más influyentes del mundo. De ultraderecha. Yo quiero que usted me explique eso. Como que no lo encuentro. Mira, yo he entendido que en la vida tú tienes que coger lo bueno de todo lo que hay. A mí mi comida favorita es el sancocho. Porque tú tienes caldo y tienes diferentes tipos de víveres y diferentes tipos de caldo. Yo elijo. Un rico de oro. Yo elijo de cada quien lo que más me conviene. No es, Robinson, que no he admirado mujeres en la política dominicana. Lo que pasa es que aquí no ha llegado la primera a ser presidente. Nosotros como partido. Pero Milagro fue la primera vicepresidenta. Bueno, fue vicepresidenta. Eso de admirar. Pero yo no quiero ser vicepresidente. No, no, digo yo en cuanto a jerarquía de poder. Porque llegó a ser jefa del poder ejecutivo en varias ocasiones. Bueno, eso le toca a todo vicepresidente cuando no esté el presidente. Pero yo no quiero ser vicepresidente, yo quiero ser presidente. Yo lo que quiero es tener yo un vicepresidente. Mira, el asunto está que cuando tú quieres algo, tú tienes que buscar los estándares más alto. Porque cuando tú estás en una universidad o haciendo un curso, tú quieres sacar 100 y a veces sacar 95. Queriendo sacar 100 y estudiando para 100. Yo quiero 100, aunque saque 95. Claro. Entonces, mis estándares. Date cuenta que fue tan grande la dama de hierro que ella libró una batalla con las Malvinas contra Argentina. Y ella ganó la batalla. Y cuando le preguntaron, que de ahí viene su nombre de dama de hierro, ella había consultado al presidente de Estados Unidos y al presidente de Rusia. Pero tú no hiciste lo que te dijimos. Dijo, justamente por eso tuvo éxito. No diga mucho, dama de hierro, usted se parece un ching a Alejandría Germán. Y le decían a ella así. Se parece. Mira, se parece. Y a ella le decían eso. Mira, a mí no me molestaría que me digan cualquier título porque uno sabe que cuando ya tú te expones, la gente va a percibir no lo que tú eres. Porque todo el mundo juzga de acuerdo a lo que es. Claro. Yo soy psicóloga y sé que eso sucede. Tú me vas a ver, tú te reflejas en mí. Yo soy tu espejo y lo que tú digas de mí es lo que tú eres. Claro. Mire, respecto a la delincuencia, dentro de su programa de gobierno, ¿qué tiene usted? Mira, creo que el presidente está haciendo de alguna manera una parte muy importante que es el saneamiento y la revisión de la policía. Pero yo entiendo que la delincuencia, más allá de los cuerpos castrense, tiene que ver con el desequilibrio y la desigualdad de la repartición de las cosas. Hay gente que lo quiere, lo quiere todo y lo quiere rápido. Y lamentablemente, todo en la vida tiene un proceso. Nosotros tenemos que reeducar de nuevo este país. No solamente educar en las escuelas. Tenemos que reeducarnos, pero tenemos que valorar a las personas que se educan. Porque ahora mismo tú encuentras una cantidad de youtubers y de jóvenes que no quieren estudiar. Porque hacer un TikTok con poca ropa y bailando sexy... Les pagan millones de pesos. ...pueden tener muchos millones que no tienen, yendo a la universidad cuatro años, haciendo una carrera, luego una maestría, luego un doctorado, y después tú no tienes empleo. Y después les ganan a dos chiles. O te pagan poco. Entonces, yo creo que tenemos que reestructurar a nivel social muchas cosas. Pero aquí nosotros tenemos que otra vez retomar. Por eso te digo, son muchos temas. Si nosotros nos pusiéramos a hablar de políticas públicas, tendríamos que enumerar un mínimo de 12 a 15. Nosotros, como aspirantes a la precandidatura presidencial de nuestro partido, hemos puesto cuatro patas, cuatro ejes. Porque entendemos que la gente debe saber que tenemos una idea de lo que es el gobierno, que estamos preparados para gobernar este país, que sabemos lo que queremos, que sabemos cómo hacerlo, que sabemos el tiempo que conlleva. Pero más que todo eso, es una convención interna. Yo lo que quiero son los votos de mi compañero de partido el día primero de octubre. Pero la gente te dice, y después si ganas, ¿qué vas a tener? Pero todavía no me han preguntado, ¿qué estoy haciendo para ganar el primero de octubre? Yo incluso le iba a preguntar, bueno, es evidente que usted quiere que Luis pierda, ¿verdad? A lo interno. Yo quiero ganar, no, no. ¿Usted quiere ganar? No, no, es que son dos formas de preguntar diferentes. Oye bien, yo quiero ganar. Sí, sí, pero usted quiere que Luis pierda de usted. No, yo quiero ganar. Ok, entonces yo le iba a preguntar. Porque yo soy pro positiva, no pro negativa. Yo no tengo que saber de quién pierde. Usted no quiere que él pierda, pero usted quiere ganar. Yo quiero ganar. Ay, ¿cómo te va a ganar? Si tú juegas el loto, ¿qué te quiere? Pero si tú juegas el loto, ¿qué tú quieres? Sacártelo. Bueno, yo también. Ok, yo ahí mismo le pregunto, y es lo que le quiero preguntar hace ratito. ¿Usted ha tenido encuentro con Guido Gómez Mazara y Ramón Albuquerque? No, yo no he tenido encuentro, ni con los aspirantes, ni con el presidente. No hay nada. Nosotros todos estamos trabajando por separado porque estamos compitiendo y queremos lo mismo. Hay un solo puesto número uno. Ahora, doctor, usted va a tener ventaja. Hay un puesto número uno, hay un puesto número dos, hay un puesto número tres, hay un puesto número cuatro. Nadie va a perder, hay cuatro posiciones. Bueno, usted queda en una de esas cuatro posiciones. Yo quiero quedar en el primer lugar. Usted va a tener ventaja como económicamente, usted como va a forzar. Sí. Respecto a los otros. Sí, pero mira, esto, déjame decirte algo. Yo dije que la convención va a arrojar muchas cosas. Porque no son solamente ganadores. A veces estamos acostumbrados a mirar en la inmediatez y no vemos a largo plazo. A largo plazo. En la inmediatez vamos a tener ganadores y perdedores. En la inmediatez. Ahora, esto es un proceso de un partido joven, Nobel, democrático, que el partido, el partido PRM, debe garantizar equidad y democracia para todos sus candidatos. El partido que enarbola la bandera de la democracia, del desarrollo y de la igualdad. Pero ahí también se van a valorar otras cosas. ¿Qué tanto se gasta en una campaña? ¿Cuánto gasté yo? ¿Cuánto gastó cada uno de ellos? En relación a votos, si yo nada más tengo dos votos, me cortaron tanto esos dos votos. Si tengo diez, lo divido, lo que gasté en esos votos. Y vamos a poder saber cuánto cuesta un voto. Pero también vamos a poder saber qué tanto las mujeres nos apoyamos. Y vamos a poder saber qué tanto se venden las ideas contra una cara en una valla. Cuando usted fue a inscribir su proyecto, donde dio el millón, ¿verdad? ¿Por qué lo dio ahí mismo, verdad? No, se depositó. ¿Se transfería? Se transferió. Un millón es duro. Un millón es un millón. Cuando usted lo fue a inscribir, ¿quién la recibió allá? La misma comisión que está recibiendo todo el mundo, ¿verdad? Claro, la misma comisión, sí. Yo tengo mi videíto más chulo que me recibieron ahí, chévere. Ok. El doctor Guido Gómez Mazara... No, no estaba ahí porque él se inscribió de antes. No, no, no. Voy a decir lo que él le dijo a la comisión. Él le dijo, yo sé que ustedes son parte del gobierno, pero espero que ustedes se manejen con equidad. ¿Usted cree que él le dijo a ellos? No. Yo tengo una forma diferente. No critico cómo trabaja el doctor Guido Gómez Mazara. Ese es su estilo. Yo tengo el mío. Yo simplemente le dije que para mí era un honor pertenecer y poder inscribir mi candidatura porque yo entendía que el partido podía hacerse eco de esas tres banderas que se enarbolan en el partido, que es la democracia, el desarrollo y la igualdad. Y que yo esperaba que todos los participantes tuviéramos y cumplieran con esas tres banderas que se enarbolan. Doctor, una pregunta rápida que el tiempo me está contando. Me ha gustado esta entrevista. Me ha gustado, no me diga. Debe venir otra vez. Sí, sí. Mire, los estatutos del PRM dicen partido socialdemócrata y antireleccionista. No, no, eso no lo dice. Eso no lo dice. Eso no lo dice. Eso no lo dice. ¿No lo dice? No, no, no lo dice. Tiene que leerte los estatutos. Ah, pero. Tiene que leerte. No, pero ya no, porque en la modificación se quitó la reelección. Sí. Bueno. Se quitó el impedimento de la reelección. Bueno, pero si se modificaron y se quitó, entonces hay un derecho. Pero tiene su fundación. Oye, también, ¿qué es lo que pasa? Que no nos podemos ir a los estatutos y a que se quitó. Pero usted está como defendiendo la reelección, doctora. No, 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 es que yo estoy de acuerdo con la reelección, pero yo soy candidata. Mira qué es lo que pasa. En un periodo de cuatro años no se pueden hacer grandes planes en un país, mucho menos lo que le pasó al presidente con las situaciones que encontró. Eso es número uno. Ahora, que él participe y yo participe es un derecho. Pero te voy a decir algo. En cuanto a los estatutos, los estatutos no pueden prohibir lo que la constitución permite. La constitución de la República Dominicana permite la reelección. Entonces los estatutos no pueden prohibirla. Pero el PRD y PRM, históricamente. No, no, es que no somos PRD, somos PRM. Y ahí es que mucha gente está enclada. Pero no ha sido siendo bandida. No, 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 un momentito. Ese es el espíritu de Peña Gómez. Pero no ha sido siendo productora. Señores, pero esperen un momentito. Ahora ustedes quieren saber más de mi partido que yo. Y ustedes me escúsenme, claro. Solo le voy a hacer una pregunta. Dígame. Entonces, cuando se fundó el PRM y se hicieron los primeros estatutos, ¿no estaba prohibida la reelección? Sí, pero las cosas cambian. Y cuando tú eras chiquito y ahora eres grande. Mira, en la vida las cosas cambian. Y los estatutos del partido no pueden ser contrarios a lo que establece la constitución porque serían inconstitucionales. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a usted. Usted es una, como le dijo el mundo, una pico de otra. No, no, no. No, usted es buena. Y yo creo que usted debe tener más participación en los medios. Porque la mujer es importante ver su participación. La sociedad vea que la mujer está empoderada. Muchísimas gracias. Aspirante a la presidencia de la república a través de su partido. El revolucionario moderno estuvo con nosotros la mañana de hoy. Ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las seis de la mañana. Bye, bye. La creación de un plan nacional de migración que regule a quienes traen o contratan mano de obras extranjeras podría ser la solución a este mal que nos aqueja para evitar que nuestra soberanía se ponga en peligro con una migración no deseada. Necesitamos garantizar una educación sostenible, inclusiva y comprometida, donde los padres, madres y tutores sean parte de la escuela y donde los maestros estén dispuestos a desaprender para aprender. Compañeras y compañeros, he tomado la decisión de ser presidente de la República Dominicana. Vamos a participar en la primaria del PRM en el próximo mes de octubre. Todo esto que ven aquí han sido las quejas que hemos recibido para que desde el Palacio tomemos medidas en una educación sostenible, en un plan de mejora migratorio, en una inclusión de la salud mental y también garantizar la seguridad ciudadana por una República Dominicana grande. La creación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!